Por lo que se ve están bien custodiados Si Parece que fueran, tenemos un par de cucharitas Por ahí para hacer desastre ¿Les van a permitir Cortar la autopista o se le dijeron que no? Si, si queríamos nos permitían ¿Y qué van a hacer? No sé, todavía no se sabe Estamos esperando más compañeros La idea es volantear, aunque sea Bueno, muy bien, custodiados entonces Los manifestantes que están queriendo cortar La bajada de la autopista Aquí está Ellos